¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No tisada tiene mejor puntería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Ahora, termina con él. Sí, mi futuro esposo. ¡Oh! ¡Oh! Gracias, tenemos una. Hoy ya van cuatro, pero ¿quién las cuenta? Frankenstein y el hombre lobo se entregarán de tus amigos, amada. Yo con Frankie y tú con el lobo. ¡Perfecto! Yo siempre he dominado a los animales. Esto lo enfriará. ¡Tranquilo, perrito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Tienes algún plan? Vamos a privarnos de nuestra presencia. ¡Excelente idea! ¡Rasillo, criatura! ¡Tal parece que el hombre araña y el hombre de hielo finalmente perderán! ¡Ya los perdimos! ¡Qué repelante castillo! ¡Tiene tantas telarañas que se parece a tu casa! Aquí estaremos a salvo. Yo no diría eso. Vaya, él está en todos lados. Ahora, preciosa, destruyelos de una vez por todas. Lo haré con gusto. ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Qué ironía tan deliciosa! El hombre araña y el hombre de hielo eliminados por su propia amiga. ¡Brácula está controlando su mente! ¡Acabaré contigo! Tal vez ella me escuche. Recuerda, Estrella de Fuego. Recuerda la universidad. Tu querida escuela. A la tía May y a Minky. Recuerda tu universidad. ¡Concéntrate! Universidad. A la tía May. A Minky. A Peter y a Bobby. ¡Aguarda! Te prohíbo que los escuches. Yo controlo tu mente. Estrella de Fuego es la víctima de una batalla mental. La cual no podrá soportar por mucho tiempo. Se desmayó. Fue demasiada tensión para ella. Se convirtió en Angélica. Ahora estará indefensa contra Drácula. Igual que ustedes. ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Sígueme! ¡Tontos! Nadie logra escapar del castillo de Drácula. ¿Y dónde está la salida? Debemos estar cerca. ¡Rápido! ¡Entra, hombre araña! ¿Qué lugar será este? ¿Ya viste? Lo que siempre quisiste en Navidad. Es un equipo de química gigante. El laboratorio de Drácula. Los dos t becanyos se preocupan con la necesitadura de Drácula. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!